La Favela Brasileña Son las casas ruinosas del casco viejo de La Habana Tampoco es eso Lo que están viendo ustedes ahora es el barrio de San Nicolás en las palmas de Gran Canaria En alguna de las imágenes podrán ver la pobreza inmensa que hay en ese barrio Incluso la destrucción moral que sufre mucha gente por estar viviendo en esas casas Y abajo a pie de esas casas están viendo apenas a 300 metros a la calle mayor de Diana Punto de comercio importantísimo en las palmas de Gran Canaria E incluso al fondo se ve la catedral de las palmas Hace tres años, dos años y pico, el concejal de urbanismo fue a este barrio a decir que ellos no habían olvidado los barrios Al que había que olvidar es al señor Doreste Porque no ha hecho absolutamente nada en estos tres años Y están viendo ustedes como la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria cada día se acerca más A lo que son las favelas y la Habana Antigua Las favelas brasileñas y la Habana Antigua Que a una sociedad y a una ciudad moderna como debiera ser la de la capital de Canaria Una de las capitales de Canaria, Las Palmas de Gran Canaria ¡Gracias!